El año pasado la editorial Atalanta publicó la antología El Lector Decadente, una antología organizada por Jacobo Cirola y Jaime Rosal que reúne a 20 decadentistas, tanto franceses como iglesias. La importancia de editar una antología como tal en un tiempo como el que vivimos es tratar de recordar aquellos tiempos en los que los decadentistas criticaban la decadencia política, la decadencia social, la decadencia moral, la decadencia filosófica. Hoy en día vivimos en un tiempo antifilosófico y decadente. Creo que en las calles, en las casas, en las escuelas, en las instituciones, pasamos por, si no los mismos problemas que vivieron los decadentistas, sí con una forma de analizar los conflictos. En pleno siglo XXI tenemos que hacer énfasis que diagnosticarnos como decadentes es participar en la decadencia. No podemos englobarnos, como dice Jacobo Cirola, como lectores decadentes solo por vivir en un tiempo decadente. Ser decadente significaría vivir para la decadencia y ser parte de la decadencia de nosotros. Esta antología que reúne a escritores muy importantes y que son clásicos dentro de la lectura contemporánea, nos abre una perspectiva de un tiempo que también, como el nuestro, sufrió retrocesos cuando se creía que el progreso de la ciencia traía pues los avances que venían a mejorar la condición humana. Hoy la tecnología y la ciencia ha progresado mucho más que en aquellos años, pero sin embargo seguimos esclavizados a las redes sociales, a internet y hacemos un mal uso de esas herramientas que nosotros mismos hemos creado. Decía Schopenhauer que cada cosa que creaba el humano se volvía en contra suya. Seorán, tiempo después, dijo lo mismo. Walter Benjamin decía que el progreso era un alejamiento del origen. Hoy no podemos decir las mismas opiniones sin titubear, pero debemos pensar si hay un futuro para las siguientes generaciones. Si ese futuro es posible, ya que nuestro presente es decadente. Gracias. 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 Gracias.